En esta tarde En esta tarde dorada te reencuentro Tantos momentos, tantos recuerdos Sabes que cosas la vida nos depara Me necesitas y te amo todavía Pero no sabes Ya la historia es otra A un nuevo amor Mi vida la entregué No puedo darte mi felicidad La vida pasa, es muy tarde ya Mi alma cansada de tanto esperar Busco el refugio en otro hogar No puedo darte mi felicidad La vida pasa, es muy tarde ya Mi alma cansada de tanto esperar Cuando te marches morirá No puedo darte mi felicidad Si me llamaras Sabes que allí estaría Sabes que allí estaría Mi corazón nunca ha dejado de quererte Pero estas cosas ocurren sin pensarlo Y así la vida me dejó Y así la vida me alejó de tu lado Mi alma cansada de tanto esperar Mi alma cansada de tanto esperar Busco el refugio en otro hogar Busco el refugio en otro hogar Busco el refugio en otro hogar Busco el refugio en otro hogar